Muchas gracias a todos ustedes. Está fuerte, pero estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados al calor. Estamos acostumbrados a esto y al calor humano, así. Así que, primero, decirles que con Nadine hemos venido, con Elio Doro, nuestro ministro de Energía y Minas, con Carmen Omonte, nuestra ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con nuestros viceministros, Ayachapa, para agradecerles a ustedes el esfuerzo que están haciendo por sacar adelante a su comunidad, a su distrito de Mazán. Y decirles que nuestro compromiso con la Amazonía es en todo momento, no solamente es en momentos preelectorales, electorales, no. Es nuestro compromiso. Porque creemos nosotros que el Perú o el Estado peruano ha sido ingrato con la Amazonía. Y hoy día tenemos que coberturar a la Amazonía, acompañar a la Amazonía y ser testigos y actores de su desarrollo. Así que, estamos trabajando. Justo hemos estado viendo también en el camino algunos proyectos que tenemos para Loreto, en este caso, para Iquitos, como es la carretera Santa Clara, me parece que ya va a entrar en licitación, ¿no? La que va por el aeropuerto. Después, estamos viendo un puente para que podamos unir el río Nanay y avanzar hacia Mazán. Para que no nos demos todo ese vueltón, ¿no? Todo ese vueltón, ¿no? Y también vamos a seguir avanzando con lo que es el proyecto de Belén para poder darle calidad de vida a la población del barrio de Belén, para que tengan calidad de vida y mejoren su situación económica en la que se encuentran. Así que, todo esto tenemos que trabajar, Adela, ¿no? Juntos, para sacar adelante, igual con Edward. Y decirles a ustedes también que ya hemos lanzado la licitación para concesionar el servicio de medio millón de paneles solares para llegar con electricidad a las diferentes comunidades de nuestra Amazonía que, por ser poblaciones dispensas, no tienen hoy día electricidad, ¿no? Tenemos que acompañar a estas comunidades. Y también lo que hemos señalado para que los estudiantes secundarios también hagan uso del Jalihuarma, de la alimentación, que inicialmente es para el nivel primario, también queremos para el secundario. Así que son algunas muestras claras de nuestro cariño por la Amazonía. Desde aquí, darles un fuerte abrazo y decirles una feliz Navidad. Un próximo año nuevo será mejor que este, de todas maneras. Y vamos a trabajar juntos, porque necesitamos darle a los jóvenes que hoy día no tienen educación superior, esos jóvenes que no tienen calificación, darles la oportunidad de que puedan conseguir trabajo a través de la formalización. Por eso es que hemos dado una ley que beneficia a los jóvenes, pero más pobres, a los más vulnerables, a ellos a los cuales los explotan, sobreexplotan en situaciones realmente que nos debe avergonzar como sociedad. Para ellos hemos logrado sacar un proyecto de ley, que ahora es una ley, es una realidad, tenemos que reglamentarla. Y a los que tienen algunas dudas, que reflexionen, porque a nadie se les está quitando nada, más bien a los que no tienen nada hoy día, se les está dando algo, una oportunidad de conseguir trabajo sin la necesidad de estar sobreexplotados. Así que todos tenemos que ponernos de pie para defender el derecho de nuestros jóvenes más vulnerables, de nuestros hijos, que por situaciones económicas no accedieron a la universidad, no accedieron a estudiar una carrera técnica. Y hoy día, ¿de qué viven ellos? ¿Cómo hacen para mantener una familia? Porque también tienen derecho a tener familia. No tienen feriados, no tienen navidad, no tienen seguro, no tienen setes, no tienen nada. Hoy día no tienen nada. Y para colmo les exigen todo, y en cualquier momento los votan. Necesitamos ayudarlos a ellos, protegerlos. Por eso es que vamos avanzando con una ley que en el Congreso ya se aprobó y pedirles a los congresistas que han apoyado esta ley que no retrocedan, que sean hombres de convicción, que enfrenten con valentía y con firmeza sus ideas. Porque en el Perú las ideas se exponen, no se imponen. Y lo que hemos hecho es exponer una idea y hacerlo realidad para darles a los jóvenes más vulnerables, más pobres, darles una oportunidad de trabajo, una oportunidad de que se inserten productivamente al mercado. Así que desde acá, un fuerte abrazo a todos ustedes. Una feliz Navidad. Sobre todo a todos nuestros niños y nuestras niñas que disfruten de este día de juego, de este día de alegría, de este día de felicidad. Muchas gracias a todos ustedes. Y vamos a seguir apoyando a los alcaldes. Vamos a seguir apoyándolos para que puedan avanzar con sus obras. Solo les pido transparencia, buena voluntad y que se pague lo justo, no sobre precios. Y salimos adelante con las obras. Muchas gracias a todos ustedes. Fuertes palmas al señor presidente de la República. Esas fueron sus palabras con motivo del...